No lo sé, es lo que estamos por ver. No, no, en esta. ¿A cuánto vas a volver? Hoy ya hiciste una buena. Sí. ¿Sí? Sí. ¿No tuviste que levantar? Bien. No sé, veremos. Búbamela va a ser fácil. ¿Sí? Espero que te equivoques. ¿Esperas que se equivoque? Siempre es más fácil de ganar si no corres con él. Bien. ¿Cómo estás? Búbamela, ¿sigues en pie? Bien, muy bien, amigo. ¿Y con cuántas libras vas a largar? Claro. Con cuatro. Ya le dijiste, le dijiste. Cuando enciendas la luz, ¿sabe? Fíjate en mi tablero. ¿Quién camino de más lejos, tú? Creo que sí. Ok, apuesta. Cruz. Cruz, pero lo repetimos porque me tocó. ¿Qué carril quieres? Izquierdo. ¿Cómo se van a ubicar? ¿Te pones sobre la línea o atrás? Sobre la línea. ¿Y tú te acercas? Bueno, suerte. No se olviden. Y no quiero meter la expresión, pero si pierden, se van a casa. ¿Entiendes? Sí. Bien. Es así. No se puede perder dos veces. Gracias. ¿Y a propósito sacarnos más potencia o...? No. No quiere decir. Eso lo veremos. No. No. ¡Suscríbete! Amelia dijo que en Wyoming corrieron con un camión y que el camión hizo 4.60 y les ganó. ¡Bien! 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 Te escucho, ¿por cuánto? Izquierdo por mucho, como tres autos. ¡Izquierdo por mucho! ¡Bien! 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 Buenas pasadas, buenas pasadas. Sí. ¡Dile a jefe con 3.98! Puedes hacer ajustes pequeños para mejorar en la próxima, pero... no tiene sentido pensar en la próxima si no ganas esta. Muy bien, no sé qué hiciste, pero parece que dio resultado. ¡Te dije! ¡Te dije! Ahora tenemos que dejar enfriar y volver a correr pronto. Sí, fue una buena pasada, ¿verdad? Bubba me robó en la largada. Me dormí otra vez. Corrí en la segunda con Bubba. Nos ponemos ahí y espero la luz. Largué después, me atrasé otra vez, pero tengo un auto que acelera como un cohete. Hice una pasada recta. Vamos a ver los datos, ver dónde estamos parados, esperar el sorteo y ver si ajustamos algo. Ahora falta una. Tenemos que ganar la próxima. ¡Vamos! No sé cuánto más pueda acelerar en este piso, pero según quien me toque voy a intentar acelerar más. ¡Tienen un problema! ¿Todo en orden? No sé. Sé que no lo revisas, pero ¿cuándo fue la última vez que lo desarmaste todo y te fijaste si no está agarrotado? No lo sé. Lamentablemente, no sé por qué cuando lo pongo en drive, se activa el controlador de impulso y empieza a frenarlo. Algo está mal. Y estoy muy nervioso porque el auto no acumula el impulso que yo quiero y no voy a poder acelerar. ¿Hay algo que activa el controlador cuando pones el limitador? No, el bloqueo. Seguro tiene algo que ver. Bloqueas la transmisión, destrabas, varía la presión y... Lo hizo cuando estaba porque marca auto. Obviamente hay algún problema en el controlador. A ver si... Solo me parece. Ya está. Bueno, tendríamos que conectarle el escáner y ver qué pasa. No sé si vamos a poder. Sean, ¿sabes cómo se hace esto? ¿Con qué se puede ver si... ¿Cómo puedes averiguar si esto tiene que ver con la presión? Bloquea la transmisión, acelera a fondo y... Como... Como si estuvieras por largar, bloquea. Ok, suelta. Suficiente. Ahora vamos a ver. Desconecta. En cuanto libera, a ver si manda la presión donde tiene que ir. ¿Entiendes lo que digo? Se te puede complicar, Dave. En la segunda tengo que correr con otro Tony. Eh... Él tiene un Nova 2 del 63 como el mío, pero con un alerón que es enorme. Lo estuvieron afinando con disco DIN. A esta altura necesitas primero largar bien, y segundo, tener el pie abajo todo el tiempo. No queda otra. Sí. Pero no a cualquier precio, ¿eh? Sí, claro. Correcto. Si rompe todo, pierde. Nunca me ganó otro Nova 2. No va a ser la primera vez. Ey, vuelvan a conectar. Ha puesto 20, Dave. Hasta que llegue la gasolina. Sí. Ha puesto 20, Dave. 20, Dave. Tú y yo. 100, 100. Bien, ha puesto 100. ¡Ese controlador me está matando! ¡Un gran selección! ¡Ese es el ganador, amigo! ¡Bien! Rayos. No los puedo creer. ¿Cuál es el fallo? Un momento. El anaranjado hizo una buena pasada. Gane o pierda, aceleró muy bien. Van a ver el video. Van a ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasó. Yo creo que sé lo que pasó. ¿Están seguros que lo pasó? ¿Fue antes de la línea? ¿Antes? Bien. Oh, ok. Gracias. Es un momento de mucho estrés. No debería ser el organizador. Prefiero manejar. Esto me pone muy nervioso. ¡Sí! ¡No tiene che! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Qué se hace? Gracias. Con placer. A todo de... ¡Bien hecho, amigo! Bien, bien. Una más. Ese controlador. Sí. Abre, cierra. ¡Bardición! Abre y cierra. ¡Sí! Gracias. Sí. Bien, Dave. Me hiciste ganar plata. Te felicito. Seguimos. Buen trabajo. Gracias. Sí, gracias. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste bien. Lo destrozaste muy bien. Tony y yo quemamos caucho. Volvemos y luego usted da la alargada. Tony largó mejor. Me está fallando el controlador de impulso, pero tengo ese botón rojo de impulso adicional. Lo aprietas y agregas 10 libras de impulso. Y eso es lo que hice. Lo mandé como a los 50 o 60 metros y pasé a Tony. Ya gané dos y falta una más. Gané 6 mil dólares y necesito una más para que sea nueve y pasar a la próxima. ¿Mejor hasta ahora? Gracias. 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 Gracias.